¿Qué es el Comité de Medios Digitales? Ella es encargada junto con otras personas de la mesa, bueno, mejor me encantaría que ella pudiera aplicar su trabajo. Muchas gracias por la invitación y bueno, yo les voy a contar un poquito de lo que hacemos nosotros como asociación para tratar de vincularnos con los egresados. Creo que una de las partes más importantes es el tener comunicación entre generaciones que a lo mejor no tienen oportunidad de estar viniendo aquí a la Ibero o muchas veces ya no se enteran de qué le pasa en la universidad, qué está pasando a las nuevas generaciones, cuáles son los cursos, los congresos que ahorita están vigentes y cómo pueden actualizarse y hasta unirse, ¿no? A lo mejor hay generación, personas de generaciones anteriores que perdieron totalmente la relación con personas de su misma generación y quieren utilizar los servicios de networking que nosotros queremos poner como asociación. Para esto estuvo el Comité de Medios Digitales, se lanzó a hacer tres propuestas básicas, una de ellas es la creación de un blog. Nosotros hicimos un blog dentro de Blogspot, el cual también tiene enlace en la página de Club Nutrición, en el cual ustedes se pueden registrar y a la hora de registrarse pueden acceder no solo a las noticias y los comunicados que ahí les ofrecemos, sino a un boletín bimestral. Esto porque surgió de nuestra inquietud por unificar eso que luego te hagan un amigo, oye, les aviso que hay un congreso en tal parte, oye, les aviso que va a haber promoción y tal y tal y tal, van a ir y luego muchas veces o no te llegue el mail o te llega cinco veces el mismo mail, ¿no? Es cierto. Entonces lo que queremos nosotros es, pues, ojalá les demos un poco confianza para que ustedes puedan confiar en que nosotros estamos tratando de recolectar de donde podamos todos los eventos, cursos, congresos y promociones para gente de ingresados de la Ibero que nos puedan ayudar a darles un boletín, ¿no? Exacto. Y, pues, principalmente es eso, la página de internet, ahí se pueden registrar y también está el boletín que les llega vía correo electrónico y, pues, todos nuestros comunicados. Y estamos creando también una base de datos con todas las personas que se registran para poder cada vez juntar a más secretos y a más nutriólogos para poder enviar las comunicaciones, ¿no? Exactamente. Yo abro la invitación, si quieren escribirnos a través de nuestro correo es acenca.uia.gmail.com Ahí nos pueden escribir desde sus propuestas para lo que dijo Paula de responsabilidad social, nos pueden escribir para decirnos sus comentarios, nos pueden escribir para decirnos también qué les gustaría que nosotros manejáramos como asociación y, pues, estamos abiertos. Oye, y dentro de las actividades, yo les quería preguntar, dentro de estas actividades que han hecho, la que hicieron, que, bueno, me llamó mucho la atención, fue este reconocimiento a los exalumnos de la universidad. Ah, sí. Y escribieron aquí personalidades, personalidades de la nutrición y eso fue increíble. Sí, la verdad que sí estuvo sensacional. Fíjate que esa actividad fue como un lanzamiento de la misma asociación porque éramos, digamos, nuestra mesa, estábamos empezando y quisimos empezar con un mando evento, un evento fuera de serie. Entonces, como tenemos muchísimos egresados, la verdad, muy, muy destacados, quisimos empezar, digamos, con las primeras generaciones, hacer un reconocimiento por el desempeño y labor profesional que han tenido estos egresados a lo largo de toda su carrera y en diferentes áreas de la licenciatura, porque si te fijaste en los reconocimientos, había desde nutrición clínica, servicios de alimentos, ciencia de los alimentos, salud pública, epidemiología, clínica, de todas las áreas quisimos encontrar algún egresado muy destacado para poderle hacerle conocimiento. Sí, por supuesto, nos faltaron muchos, lo cual, la verdad, la invitación a que no sea la única entrega, se pretende que después haya más entregas porque creo que hay muchísimos egresados destacados en nuestra universidad. Definitivamente, o sea, en el momento que estuvimos aquí y los vimos, sí. Fíjate que, perdón que le interrumpa, creo que es otro de los objetivos importantes de la asociación. Estamos tratando de hacer cada dos años este reconocimiento, pero ahora sí estamos haciendo ya unos estatutos, digamos, para hacer abierta la convocatoria a que nos presenten a estos egresados destacados. Vamos a desarrollar muy bien los estatutos de cómo vamos a poder evaluar quién va a merecer el ser reconocido y también se está queriendo hacer una publicación, eso sí se está trabajando ya, una publicación que la vamos a dejar cuando nos vayamos a los dos años de mi trabajo, vamos a dejar a todos estos egresados destacados, su historia de vida, su desempeño profesional, vamos a dejar por espíritu esta publicación de la historia y biografía de estas personalidades. Excelente. Se nos está terminando el tiempo, pero no sé si ustedes quieran agregar algo más con respecto a la asociación. Pues yo sí, invito de verdad a las exalumnas, exalumnas, a que se reúnan de nuevo, a que vuelvan a retomar toda esta parte, como tú me cenabas hace un rato. De repente la vida nos lleva a caminos muy diferentes, pero yo creo que siempre es muy bueno y te deja un muy buen sabor de boca recordar tus raíces, ¿no? Y eso que estudiaste con tanto gusto, estés ejerciendo o no estés ejerciendo, o te hayas ido por un camino totalmente diferente, creo que esta es una excelente oportunidad. Y pues nada más, invitarlos a que se acerquen, una buena manera es por medio del blog, y que se sigan comunicando con todo lo que sucede en este mundo de la nutrición. Muy bien. Y que vengan las actividades que organizamos, les vamos a... Si ustedes se registran, 100% les van a llegar las invitaciones, los avisos, y de veras, da un poquito de flojera, pero de veras es bien lindo cuando ya viene, ¿no? Que se siente muy bonito, o sea, a lo mejor da flojera, pero de verdad ya están aquí, no saben cómo lo han disfrutado todos los egreseros que han venido a cosas, ¿no? Claro, y sobre todo también reiterarles que estamos abiertos a su participación, ¿no? Claro. O sea, que nos encantaría tener noticias de ustedes, comentarios, a veces hasta nos dan palabras de apoyo, que dicen que es muy lindo, qué padre quedó el evento, qué bien que se está organizando, todas esas son las cosas que nosotros nos llevamos como asociación, que estamos aquí por voluntarios, y estamos aquí porque queremos a la universidad y porque queremos regresar de parte de lo que nos ha dado, ¿no? Entonces, pues ojalá estén en contacto con nosotros, vean la página, escríbanos sus correos y pues seguimos en contacto. Claro, sus comentarios, sugerencias, este... Igual estamos pensando en organizarnos con la comida social, con los cariobos o algo por generaciones, no sé, los de Santa Fe, cosas sociales divertidas. Claro. Por favor, nada más participen con nosotros para... Pues todas las actividades a fin de cuentas son para ustedes, ¿no? Para los egresados y para que estemos todos felices. Sí, sí. Y regresemos a nuestra alma mater, ¿no? Que es la Ibero que nos dio mucho. Muy bien, muy bien. La formación de nuestra vida está aquí, ¿no? O sea, bueno, es igual. Muy bien. Bueno, la mía sigue estando. ¿Cuánto sigues aquí? Yo sigo aquí. ¿Tú en este momento estás dando clases aquí en la universidad? Sí, yo estoy dando clases aquí. ¿Eres docente en la universidad? ¿Para dónde tú qué estás haciendo en este momento? Pues tengo varios proyectos. Me dedico a dar consultoría a las empresas de alimentos y las empresas farmacéuticas justamente para poder llevar orientación en salud y obviamente en la parte de nutrición como de manera masiva. Muy bien, muy bien. Alejandra. Yo también estoy en consultoría privada y también estoy dando un proyecto de consultoría a empresas en donde se les dan programas, pues ahora sí que talleres de cómo mejorar su alimentación y también se les ayuda a comedores, todo lo que requieran las empresas. Excelente, excelente. Pues bueno, tenemos nutriólogas muy activas y muy dedicadas a su profesión. Entonces, pues ya lo saben, acérquense a la Asociación de Egresados de Nutrición y Ciencia de los Alimentos, ACENCA. Ya vimos los datos, los van a ver en pantalla. Ya los vieron en pantalla precisamente para que los puedan anotar. Y pues nosotros no nos queda más que despedirnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Todos están invitados, ¿eh? No, claro que sí. Están invitados a todos nuestros eventos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, regresamos al programa. Muchas gracias. 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 Gracias.